Amigos de Ípica Sensacional, seguimos en las entrevistas para el Clásico Aniversario. En esta ocasión nos encontramos con Julio M. López, entrenador del Establo Patricia y del ejemplar ANSIC. Julio, primero que todo, saludos. ¿Cómo te sientes? Muy buenas tardes. Saludos a todas las fanáticas de Ípica. Gracias a Dios nos sentimos bien, bien optimistas, con grande confianza. Gracias. Tienes compromiso especial este sábado, Clásico Aniversario, el ejemplar ANSIC. ¿Qué tal se encuentra el ejemplar? ¿Cómo ha estado trabajando para el Clásico? Mira, mi ejemplar ANSIC, nosotros lo compramos con un gran propósito. Un gran propósito de ser un ejemplar de grande conquista clásica, es la verdad, no lo puedo negar. El ejemplar está muy bien, está trabajando bien, hay un equipo que está trabajando, dándolo al 100% para que las cosas salgan bien con Dios adelante. Eso es. Julio, el ejemplar debutó 1.400 metros, hizo un buen tiempo, 1.25 para la distancia, debutando en el país. Se ha seguido aclimatando. ¿Qué tal ahora para ir a correr los 1.700 metros? Bueno, nosotros entendemos, sí, la inversión de nuestro propietario, el señor Javier Aguiló, el señor Julio López y lo demás equipo. Hemos entendido que el caballo ha ido aclimatándose realmente a la condición nuestra de aquí del país. Él acabó de correr 1.400 metros y lo hizo excelente. Entonces, la distancia no le han sido favorables porque hemos tenido que echarlo a distancia menor, 1.000 metros, 1.100, 1.200 y realmente él ha terminado corriendo. Pero ahora hemos entendido que eso no ha servido de plataforma para ir a la distancia y lo vemos en excelente condición y así lo creemos. ¿Tus expectativas con el ejemplar? ¿Cómo las ve? Mis expectativas cada día más van en alta, porque en alta siempre el caballo realmente está, como yo siempre he dicho, en cuanto me ha tocado trabajar con caballo de carrera, que cuando el caballo va en superación, te da expectativas. ¿Un enemigo principal que tenga ANSIC? Bueno, realmente yo veo la carrera muy pareja. Actualmente la carrera se ve muy pareja. Ayer creíamos que estaba muy dispareja, pero hoy en día la vemos ahora mismo, acaba de ver, así como yo la veo, la veo muy pareja. 100% pareja. Eso es así. Claro, la incógnita que yo voy a 1.700 metros, ¿me entiendes? Por primera vez mi caballo, pero realmente es así. Ha corrido anteriormente en Estados Unidos el ejemplar. Estas carreras de Estados Unidos, ¿qué tal fueron para él? Bueno, la carrera que yo viví en Estados Unidos, según eso es lo que me da una expectativa, y me dicen que a través de más distancia el caballo lo hace mejor. Yo tengo la confianza en sí, y realmente quien eran propietarios de los caballos nos han mantenido informando que sí, que el caballo se siente bien, que tenga óptima condición, que te está dando lo que es, que boto el pelo y muchas cosas más. Y eso es lo que nos da realmente un estímulo para nosotros tratar de conquistar la carrera, si lo quieres. Gracias a ustedes por seguir en sintonía con Hípica Sensacional. Gracias a Julio M. López. Le deseamos lo mejor para este clásico aniversario y que tenga una gran carrera ANSIC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!